El tema es, ostras, ¿tú quieres ser el dueño de tu vida? Por encima de todo, ¿quieres ser libre y quieres ir llevándote a tus objetivos X, los que sean en cada momento? Pues, esta es la herramienta. ¿Qué es el método SOMA? Es una técnica ultra rápida de reprogramación de la mente, sobre la base de las emociones. Fíjate que yo, con el método SOMA, de las primeras cosas que quito nada más empezar son los pensamientos obsesivos, fundamental, y el programa de víctima. Porque son dos cosas que nos desempoderan mucho. Si yo vivo en mi mente, lleno de preocupaciones, y estoy pensando que no puedo cambiar ciertas cosas. ¿Qué? ¿He venido aquí a sufrir, a padecer? No, yo puedo hacerlo todo. ¿Me costará poco, me costará mucho o me costará muchísimo? ¿Cómo se hackea el cerebro para que lo que uno quiere suceda más rápido? Lo primero, lo que para mí fue muy revolucionario, fue descubrir que nuestro cerebro funciona de una manera muy similar a la tecnología, a los ordenadores. El cerebro capta por repetición. Eso es cierto, de hecho, es la base de la publicidad. Entonces, esto es lo que para mí fue revolucionario. Darme cuenta de que puedo ponerme cosas nuevas, pero como no saqué las de antiguas, están colisionando. Y gastando energía, ambas. Y llega un momento que te baja la energía y te sale la mala. Cuando empecé a hacer SOMA con la gente, veía la cara de, ¿esto es posible? Claro. Esta cara te vuelve la cara de niño. De sorpresa, sí. De verdad, ¿esto es posible? Pero ¿será posible que esto se haya quitado? Entonces, ¿qué te vuelve la ilusión? Una enfermedad se puede prevenir y una enfermedad se puede curar. ¿Cómo se hackea el cerebro para que lo que uno quiere suceda más rápido? Pues mira, lo primero, lo que para mí fue muy revolucionario, fue descubrir que nuestro cerebro funciona de una manera muy similar a la tecnología, a los ordenadores. Muy similar es muy similar. Entonces, todas estas técnicas de voy a hacer muchas visualizaciones, o repeticiones, o no sé qué cuántos. Bueno, sí, es cierto. El cerebro capta por repetición. Eso es cierto. De hecho, es la base de la publicidad. Te lo pongo 500 veces y a la 501 te crees que lo has pensado tú solo. Y no, te lo he metido yo. Eso está claro. El cerebro por repetición graba. Muy bien. Y por visualización, también graba. ¿Vale? Y por, si te quieres poner audios subliminales por la noche, también graba. Muy bien. Y todo eso ya lo hemos desarrollado en los últimos, te diría, que 30 años de una manera bastante consistente. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Y qué pasa con lo que ya teníamos dentro? ¿Alguien se ha ocupado a sacarlo? Vale. No, ¿verdad? Entonces, esto, digamos que fue lo que a mí me revolucionó la mente. Es el decir, ostras, con lo que me he trabajado, porque además, al ser empresaria, emprendedora y estar en continuo avanzando, aprendiendo, creciendo, me daba cuenta de que había limitaciones en mí que limitaban mi empresa, mi proyecto, mis resultados, mi todo. Y yo me he trabajado muchísimo desde hace muchos años. Yo creo que tenía coach cuando no existía ese concepto en España. De hecho, lo hacía en inglés con una señora que vivía en Nueva York. Y te dabas cuenta de, ostras, sí, pero en cuanto me baja la energía, vuelvo a lo de antes. ¿Vale? Entonces, esto es lo que para mí fue revolucionario. Revolucionario, darme cuenta de que puedo ponerme cosas nuevas, pero como no saque las de antiguas, están colisionando y gastando energía, ambas. Y llega un momento que te baja la energía y te sale la mala. Siempre gana la mala, en ese caso. Bueno, cuando tenemos energía baja y emociones bajas, las emociones bajas están alimentando esos programas, las emociones altas están alimentando estos. Entonces, ¿cuándo tú más necesitas tu programación? En momentos bajos, ¿verdad? Y si está esto aquí, ¿qué es lo que se va a activar? Esto. Lo estás viendo, ¿verdad? Que ahora lo visualizas muy claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo siempre digo que no puedes amueblar con los muebles de Ikea sin salacar los muebles de la abuela, del pisito. Pues esto es nuestro subconsciente. Es decir, si estamos continuamente poniendo programación nueva, pero no sacamos la anterior, vas a terminar agotado y en el mismo lugar. Y no sabes cuánta gente viene a verme diciéndome, es que estoy agotada, Sara, con lo que me he trabajado. Estoy cansadísima. ¿Correcto? Sí. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro, que tenemos que sacar. Y luego ya ponemos lo que queremos, lo que sí queremos, de una manera más muy precisa. Entonces, este proceso de eliminar la programación que no quiero, con la emoción que no quiero y poner la que quiero, devuelve energía al sistema. Muchísima. O sea, la gente, lo primero que te dice es, estoy más tranquilo, tengo más energía, duermo mejor, estoy más relajado, pienso mejor. Por favor, la gente que viene, que tiene un emprendimiento, un proyecto, me dice, ostras, es que me resulta todo mucho más fácil, lo veo más claro, tengo más capacidad mental. Tengo menos muebles anti-work. Claro, ¿eliminas las cosas negativas de la mente? ¿Eliminas los programas que no quieres? Yo no tiendo a llamarles ni positivos ni negativos, lo que no quieres, lo que ya no te interesa. Vale, vale. ¿Por qué ni positivo ni negativo? Porque a veces quitas un programa que a alguien le sirvió. Ya. ¿Vale? A ti no te sirve, pero a alguien le sirvió. ¿Correcto? Por ejemplo, imagínate que tienes un problema de que, no sé cómo explicarte, pues yo qué sé, que económicamente cuando llegas a un cierto nivel bajas. Vale. Y no sabes por qué. No soy capaz de crecer más de un nivel. No sabes crecer más de un nivel, ¿vale? Eso como se te repite, ¿verdad? Se me repite, ya tengo que pensar, está programado. Repetición, programado. Hasta ahí lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, vale, se me repite esto. Cada vez que llego a un cierto nivel económico, me pasa cualquier cosa, se me rompen bajo el nivel. ¿Sí? Programación. ¿Dónde se originó? Pues resulta que se originó en mi abuelo. Y mi abuelo, pues resulta que, yo qué sé, pues que vivió la guerra civil. Y como tenía lo que fuera, pues generó un problema y generó una envidia. ¿Vale? ¿Y qué aprendió entonces? No tengas más de cierto nivel, no llames la atención. Entonces, ¿para tu abuelo fue útil? Hombre, no porque le pilló. Lo que está claro es que para ti no es útil. ¿Correcto? Entonces, es un aprendizaje que teóricamente ha hecho el cerebro para preservar a las siguientes generaciones, que estos son los aprendizajes normales del cerebro. O sea, tú tienes que aprender que el fuego quema y que se te quede muy grabado para que los siguientes no sobreviven. Pero lo malo es cuando aprendes esto. No tengas más de tanto porque a partir de que tuve más fue cuando se me generaron los problemas. Esos son creencias limitantes. Esos son creencias limitantes. Porque esa creencia de tu abuelo, tú la has heredado. No solo se hereda el color de pelo y el color de ojos, se hereda patrones de pensamiento. Por eso luego heredamos también las mismas enfermedades. Porque están basadas en los mismos patrones de pensamiento. Entonces, puedes heredar algo que a ti ahora ya no te interese. Para nada. Ni sea útil, ni sea válido, ni tenga nada que ver con tu vida ahora. Entonces, eso es una creencia limitante. Te está limitando ahora. Y eso lo podemos sacar. Sí, lo podemos desprogramar. ¿Y eso será una de las cosas a las que se dedica o a las que se enfoca el método SOMA? Claro. El método SOMA lo que hace es ver qué cosas se te repiten en la vida. Me da lo mismo que se te repitan una vez o todos los días. Quiero decir que se te repitan una vez. Por ejemplo, si has tenido un ataque al corazón, yo no me esperaría la repetición para desprogramarlo. Eso es una programación. Qué curioso que cuando a alguien le quitas un ataque al corazón a veces, la programación, te sale. Pues mira, de la familia paterna. Pues sí, mira, mi abuelo, mis tíos y mi no sé qué. Casi todos han tenido enfermedad. Es programado. Y también tenían probablemente la misma manera de tomarse la vida. Todos se preocupan mucho por el futuro. Todos les pasa. O por lo que sea. No tiene que ser. Cada persona tiene su conexión única. No pensemos también que esto es sí, A, B. No. Tenemos que ver cada caso único. Yo siempre digo que cada persona es como un libro. Tienes que ver su historia, su momento, su… Lo que pasa es que esto se ve muy rápido. Estamos hablando de cosas genéticas. Pero tú lo llevas, o sea, el método Soma lo lleva a la mente. Cosas genéticas. Por ejemplo, para mí, claro, yo desconociendo el método Soma, ¿vale? Yo no te conocía. Yo entiendo que si hay antecedentes de microinfartos, infartos, eso se puede heredar genéticamente. Claro. Y como ya también la ciencia hace tiempo que ha descubierto, la genética se puede reprogramar desde el exterior. Eso es. Esto se llama… Ese es el postulado básico de la epigenética. Somos programables desde el exterior. Ostras. Claro. Entonces, creo que fue el 2009, ¿no? 2010 que se terminó, se culminó el proyecto Genoma Humano y se arrojó la fantástica resolución de que nuestro ADN y el ADN de las ratas son prácticamente idénticos. Ya se acabó con la supremacía del ADN y, por lo tanto, todo este concepto genético es así, determinista, no se puede cambiar, pues ya desde el punto de vista de la ciencia no se sostiene. Claro. Y por eso han aparecido, tanto desde la rama de la neurociencia como de la epigenética, muchos nuevos conceptos que avalan esto. Es decir, somos programables desde el exterior. Lo que hacemos con Soma es reprogramar. Esto, efectivamente, sí, reprogramamos desde el exterior a voluntad y con precisión. Efectivamente. Efectivamente.